Tienes Angel Dust en un minuto o menos. Angel Dust, también conocido como Anthony cuando éste aún estaba vivo, era un chico perteneciente a la mafia gracias a la vinculación que su familia tenía con la mafia. Un chico que murió a una sobredosis de fentanil o sustancia a la cual éste era adicto. Una vez llegado al infierno, se cree que éste siguió trabajando con su familia cada al bajo mundo de lo que vendría siendo el infierno hasta que conoció a Valentino con quien firmó un contrato y con quien ahora está vinculado. En sus previos a los de Hasby Hot de la serie, Anthony se encargó de un trabajo al cual Valentino debía de encargarse sobre una discusión respecto a ciertas sustancias ilegales las cuales Valentino adquiriría. Sin embargo, Anthony las pudo ir a dicha reunión y tras asesinar a todos los mafiosos se quedó con las sustancias y con el dinero. Es aquí donde conoce, castigado por Valentino, a Charlie y a Baggy quienes le proponen entrar al proyecto del Hotel Felicidad. Anthony acepta y aquí es donde inicia el viaje de redención para poder entrar al cielo. Cabe mencionar que tiene una mascota que es llamada Fat Nuggets y que se cree fue un regalo de Valentino.